Muy buenos días, los saluda el doctor Quirantes, profesor consultante de la Facultad de Medicina, doctor Salvador Allende y jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital del mismo nombre, ambas instituciones situadas en el municipio Cerro, en La Habana. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar nuestro artículo, los pensamientos negativos, cuando estos pensamientos son agobiantes, que no dejan descansar a las personas que lo tienen en su mente, porque cualquiera, ante un hecho real, puede tener un pensamiento negativo, deprimente, angustiante, enfurecido, pero eso pasa y después vuelve a la vida normal. Pero es cuando las personas tienen un pensamiento negativo, obsesivo. Y hay varias maneras de librarse de ello, sobre todo afecta antes de dormir. Antes de dormir, pues crea un estado mental angustiante y la persona se duerme con esos pensamientos en la cabeza y hasta puede tener pesadillas. Les recomiendo que lean el artículo de hoy sobre cómo liberarse de los pensamientos negativos. Así que nos vemos hasta el próximo artículo.